Mi sueño es hacerle sus 15 años a mi hija, con su vestido, la orquesta, pero la renta, las colegiaturas, los gastos. ¡Ay no, mi fiesta! ¿Te urgen tres meses de tu sueldo? Si recibes tu nómina en Bancomer, el creditón te los da, sin aval ni garantía. Solicítalo ya. Bancomer, adelante.